Cuasar TV, las noticias de Michoacán Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano resaltó en Morelia el trabajo coordinado que han realizado Jesús Reina García y Enrique Peña Nieto y exhortó a dejar de lado intereses personales y partidistas por el bien de Michoacán y México Hoy, gobierno federal y gobierno estatal nos damos la mano y trabajamos sin reservas para sacar adelante el compromiso de que en este estado de prosperidad se sintúen todas las regiones de México sin excepción El gobierno de Enrique Peña Nieto, el de Jesús Reina García trabajan coordinadamente para hacer realidad los sentimientos que surgieron aquí en esta tierra En medio de la polémica que ha generado el posible regreso de Fausto Vallejo a la gubernatura el representante personal del presidente Enrique Peña Nieto mandó un mensaje conciliador para Cuasar TV, Sandra Saenz El gobernador en funciones de Michoacán, Jesús Reina García declinó emitir alguna opinión sobre el probable retorno del mandatario con licencia Fausto Vallejo Figueroa, quien la semana pasada aseguró que retomará sus funciones el 1 o 3 de octubre Respecto a este asunto, se los he dicho ya a ustedes con mucha puntuidad, lo repito ahora respecto a este tema yo soy totalmente un elemento pasivo que no tengo nada que hacer al respecto Jesús Reina señaló que no existe distanciamiento con Vallejo Figueroa y que es respetuoso de las instituciones y del proceder del Ejecutivo con licencia Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Los festejos por el 248 aniversario del natalícito de José María Morelos en Morelia iniciaron este lunes con el izamiento del Lávaro Patrio en la Plaza Melchorro Campo encabezado por autoridades estatales, municipales y militares El gobernador Jesús Reina, el alcalde Wilfrido Lázaro y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno visitaron dos sitios emblemáticos en Morelia la casa donde nació el generalísimo Morelos y el museo que resguarda pertenencias del Procer Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Alrededor de 45 mil personas se congregaron en calles del primer cuadro de Morelia para observar el desfile cívico-militar conmemorativo del 248 aniversario del natalicio del Procer independentista José María Morelos Mi general comandante, dile a su primera zona militar solicito autorización para que dé inicio el desfile cívico-militar conmemorativo del 248 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos Ejército, Protección Civil, Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Morelia, cuerpos policíacos instituciones educativas y asociaciones civiles participaron en la edición 2013 del desfile cívico-militar para conmemorar el 248 aniversario del natalicio de José María Morelos Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Un grupo de exbraceros de Michoacán intentaron impedir el desfile cívico-militar con motivo del 248 aniversario del natalicio de José María Morelos en Morelia para exigir al gobierno federal les pague adeudos que tienen con ellos desde hace décadas Su dirigente Ventura González fue requerido por elementos de seguridad el gobernador Jesús Reina dijo que no se trató de una detención No fue una detención, lo que fue es que estaban haciendo alguna actividad que impediría el desarrollo del desfile y lo que se hizo fue evitar que eso sucediera Exmigrantes michoacanos agrupados en Bracero Proa demandan el pago de inmediato de su pensión de 38 mil pesos a cada exbracero que no se les ha otorgado mientras otros les han dado solo una parte Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Indignación generó en Morelia, Michoacán el operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para replegar a cientos de exbraceros que se manifestaban durante la ceremonia de conmemoración al 248 aniversario de José María Morelos y Pavón Los exbraceros de varios municipios llegaron a la ceremonia del 248 aniversario del natalicio de Morelos y dialogaron con el representante del presidente Enrique Peña Nieto Jorge Carlos Ramírez, quien ofreció recibirlos en la Ciudad de México Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV Un accidente que sufrió Fausto Vallejo Mora, hijo mayor del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa desató una polémica en redes sociales por lo que fue calificado como una exagerada movilización y el uso de un helicóptero de protección civil para trasladarlo a Vallejo Mora y a un amigo suyo El accidente ocurrió sobre la antigua carretera Morelia Pátzcuaro cuando el hijo de Fausto Vallejo Figueroa se accidentó en una cuatrimoto junto con tres personas más lo que originó una movilización de dos ambulancias, una unidad de bomberos y un helicóptero En la aeronave se trasladó a Vallejo Mora y a su amigo que al parecer tenía una lesión de clavícula El helicóptero aterrizó en una avenida del sur de Morelia y se cerró el tráfico durante 15 minutos Con información de redacción, informa Cuasar TV Se dictó auto de forma prisión a uno de los presuntos responsables del homicidio del diputado Osvaldo Esquivel Lucatero informó el encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera El legislador fue asesinado el 11 de septiembre en Morelia Ya se le decretó formal prisión y ya ahorita iniciará lo que es técnicamente la situación del proceso penal esperando que en sentencia le sea confirmada en este caso la determinación de la formal prisión Aguilera Garibay dijo que continúa la búsqueda de los otros tres presuntos implicados en el crimen del legislador perredista Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV La identidad de tres cabezas humanas encontradas el pasado jueves en los Reyes Michoacán ha sido establecida, aunque aún no se recuperan los cuerpos, por lo que las investigaciones continúan Explicó Marco Vinicio Aguilera Garibay, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado Estamos recabando las declaraciones de algunos familiares, los cuales no están aquí en el estado de Michoacán Salieron de aquí Datos preliminares dejan entrever que los fallecidos esperaban reunirse con otras personas de las cuales no se tiene mayor información Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV Michoacán será el primer estado donde se reubiquen familias que habitan zonas de alto riesgo Anunció en Morelia Jorge Carlos Ramírez Marín, Secretario de Desarrollo Territorial y Urbano quien dijo que también serán reconstruidas 800 viviendas que fueron destruidas por los remanentes de Manuel Aquí van a reconstruirse alrededor de 800 casas que fueron pérdida total y vamos a iniciar también la fase de reubicación Les puedo adelantar que Michoacán va a ser uno de los estados donde primero se realizan estos trabajos de reubicación en el país y comenzaremos en el municipio de Lázaro Cárdenas Informó que ya se realizan los peritajes correspondientes para proceder contra quienes tengan alguna responsabilidad en la creación de asentamientos irregulares donde se registraron pérdidas humanas o daños materiales Para Cuasar TV, Sandra Saenz Alrededor de 100 millones de pesos se requieren para la reparación de caminos y puentes dañados por el paso de la tormenta tropical Manuel en Michoacán informó Francisco González Ochoa, director de la Junta de Caminos Son aproximadamente unos 30 pero hay entre caminos y puentes alcantarillas y aproximadamente son como 100 millones de pesos El 80% de esta suma provendrá del Fondo para Desastres Naturales y el resto será recursos estatales Con información de Fátima Paz Informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán